Gracias, buenas tardes. Autoridades municipales han expedido en las últimas horas el Decreto 193 en Comité de Seguimiento Electoral, donde se adoptan ya las medidas de seguridad para garantizar los comicios presidenciales de este domingo 27 de mayo. Nos encontramos con la Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, para que nos socialice un poco de las medidas más importantes que se estarán implementando en el municipio para esas elecciones. Secretaria, buenas tardes. Bueno, sí, la finalidad de este decreto es precisamente establecer todas las medidas que van a garantizar el orden público para estas elecciones presidenciales y de vicepresidencia, entre las cuales se destacan lo de ley seca, que empieza a regir a partir de las 6 de la tarde del día sábado hasta el día lunes, 6 de la mañana. De igual manera, tenemos la restricción de parrillero hombre y mujer, en la cual también empieza a regir el día domingo, 6 de la mañana, hasta el día lunes, 6 a.m. también. También está lo de la restricción y suspensión de las licencias para aporte de armas. Esta irá a regir desde el día de mañana hasta el día miércoles. También todo lo que tiene que ver con escombros, transporte de basuras y demás, empieza a regir el día sábado, 6 de la mañana, hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Entonces, todo esto en el marco del decreto nacional que ha expedido el gobierno el día 18 de mayo, que es el decreto 847, expedido por el Ministerio del Interior. ¿Con respecto a los puestos de votación, mesa, secretaria? Bueno, mesa, son 465 mesas. Hay un potencial electoral que hubo un incremento, no mucho, pero sí hubo incremento para estas elecciones, en 52 puestos de votación, tanto rural como urbano, y pues bueno, invitar a la comunidad que no dejar para última hora, si ya bien lo consideran, salir a ejercer su derecho al voto, este ejercicio democrático. El día domingo, posiblemente en el tema meteorológico, van a haber lluvias, entonces es importante que la comunidad tenga esto muy en cuenta. También se va a contar con todas las garantías de prestación del servicio de transporte público por parte de las empresas que tenemos disponibles en el municipio. Las empresas deben garantizar el 80 mínimo por ciento del parque automotor disponible para este día. Gracias, secretaria, por la información. Recordemos entonces, prohibición del parrillero este domingo 27 de mayo, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. La ley seca comenzará el sábado a las seis de la tarde, y por supuesto, desde mañana estará prohibida el porte de armas de fuego en todo el municipio y también en el territorio nacional. Es una información que estaremos ampliando en nuestra emisión de las seis de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.